No, mi amor, no me dejes, por favor, pero siempre para ti, para ti, mi eternidad. ¡Oh, oh, oh! Sin hablar, sin hablar, escúchame, te dije, te aprovechar y pincis más, escúchame ya, escúchame ya. ¿Sabes bien? Debemos estar juntos, sabes bien. No hay mejor camino, sabes bien, no te puedes ir. Sabes bien, no puedo olvidarte Sabes bien, quiero complacerte Que no me es, amor es para ti No mi amor, no te dejes convencer No te dejes convencer Vanidad, solo piensa en ti Creen los dos, tú fuiste siempre para mí Mis besos siempre tendrás, tú tendrás Una eternidad Sabes bien, queremos estar juntos Sabes bien, que no hay mejor camino Sabes bien, no te puedes ir Sabes bien